Pacientes de ocho comunas de la región del Maule han sido los beneficiarios de este mega operativo médico. Muchos de estos llevan años esperando por una consulta con médicos especialistas, al igual que intervenciones en áreas cardiológicas, dermatológicas y también de otorrinolaringología. Sí, yo he pedido ahora para otras cosas y llevo años esperando. Llevo que yo para los oídos, yo a este lado no escucho y acá tengo que decir. Claro, entonces años, años esperando. Pero después ya me atendieron. Más de una cincuantena de médicos especialistas de la Fundación ACRUS se encuentran realizando atenciones médicas para pacientes FONASA que llevan más de seis meses en lista de espera. Enfocamos lo que es consulta especializada a las especialidades que tienen mayor demanda. Ya, medicina interna, cardiología, dermatología, otros especialistas en el área de otorrino, oftalmología. Incluso el hospital hizo un convenio bastante especial porque los pacientes que tienen acceso a tener sus lentes antes de irse a su casa van a poder probarse sus lentes hoy día. Nosotros cuando buscamos, hacemos las gestiones para traer operativos, lo que queremos no tan solo es beneficiar al paciente, sino que nuestros propios funcionarios también se vinculen con los especialistas. La región del Maule cuenta con una de las listas de espera más importantes del país. Por ello la significancia de este operativo médico. La región del Maule tiene un déficit de aproximadamente 300 especialistas, pero eso también ha sido abordado ya por el gobierno regional. Ustedes saben muy bien que existe el programa de becas Maule con financiamiento del gobierno regional, con el Ministerio de Salud, donde hoy día en la región se están formando 100 nuevos especialistas. Inédita iniciativa regional que fue destacada por estos pacientes. Sobre todo para los rurales que somos tan de lejos, excelente. Sí, súper bueno para la gente, tantos años esperando algunos y es bueno. No tenemos otra alternativa, entonces es muy bueno. Hasta la fecha se han realizado 40 operativos médicos sociales a lo largo de Chile, logrando una cobertura de 30.585 prestaciones, con 13 horas aproximadamente de atención por día y 150 cirugías en hospitales públicos de diversos puntos del país, cumpliendo de esta forma con la misión de asistir a la comunidad nacional en zonas aisladas. Misión principal de la Fundación ACRUS y la Armada de Chile.